Bien, Bogotá! Bien, Bogotá! ¡Dive! 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 ¡Pues! ¡Dive! Somos el bien Nueva tuya sesión Somos la gracia de la ley De la tristeza Dos intrusos de amor Por la oscuridad El aplauso es para ustedes Ya se alcanzaron Bogotá Seguimos echándoles madre Están los dos Mírate ahora Que haces y no te estás Entonces apura cuando puedes despertar El mundo ya no es el mismo El mundo ya no es el mismo Mírate ahora Que haces y no te estás No puedo apura cuando puedes despertar El mundo ya no es el mismo El mundo ya no es el mismo Más de la escuridad ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Más de la escuridad Más de la escuridad Más de la escuridad ¿Geo los ejercicios發現? Yo tengo la escuridad Más de la escuridad Joga una escuridad masseja, diberta En ella Y neces���za Vstones alte ¡Muchas gracias!